Recuerdan que las abuelitas cuando nos veían tapados, enfermos, ingripadísimos, acudían a hervir y hervir, hervir agua con unas hojas de eucalipto y hagan nebulizaciones, hagan vaporizaciones, hagan inhalaciones o como le llamaban, mi hijita, o con una toalla y respiren que eso le está mal. Bueno, hoy vamos a conocer un método más moderno y, por qué no decirlo, más, más efectivo a lo ya tradicional y ya conocido por todos, por todas nuestras generaciones con solo este fresquito. ¿Está conmigo? ¡Uy! ¡Casi no, pato! Bueno, en Juice tenemos, como ya conocen, aceites esenciales y entre esa gama de aceites esenciales tenemos el de eucalipto. Este frasquito contiene una tremenda carga vegetal, vegetal lo digo porque pues viene de parte de la naturaleza, extraído de las hojas del eucalipto y esas hojas son recogidas en horas de la mañana en que la planta es, por llamarlo de alguna manera, más poderosa para lo que necesitamos, para la extracción de ese aceite esencial. ¿Y qué podemos hacer con el aceite esencial de eucalipto? Ya lo mencionado, las vaporizaciones, cuando estemos súper engripados, cuando personas que están muy alérgicas, muy riníticas, entonces podemos acudir a esa terapia que nos brinda el eucalipto. Quiero recalcar que nuestros productos en ningún momento reemplazan el diagnóstico médico y que sí, por el contrario, nos ayudan a tener calidad de vida, ¿sí? Si ya tenemos un diagnóstico no podemos desprendernos de esa medicina, sino que al contrario, podemos continuar con ella y ayudarnos con nuestros productos, en este caso del que vamos a hablar, del aceite de eucalipto. ¿Para qué sirve? Para ayudar a descongestionar, para ayudar a purificar, para ayudarnos a respirar mejor, ¿sí? Porque a veces pues debido a la enfermedad, sea la que sea, el resfriado, la gripe, nuestra nariz y nuestra respiración pues no es la mejor y no está en las mejores condiciones, lo cual nos permite hablar así o roncar incluso en las noces. ¿Y cómo lo podemos utilizar? Podemos utilizarlo a la manera antigua, ponemos a hervir el agua, ponemos aquí nuestra tina con el agua súper caliente y con una gotica máximo dos gotas que yo le aplique al agua, me tapo con una toalla, me cubro y hago la vaporización. Esto me va a despejar toda esta parte de nuestra nariz y nos va a aliviar en esos síntomas que ya hemos mencionado. Hay que tener muy presente y muy cuidadosos con el tema del asma. Si estamos en una crisis, una crisis de asma es cuando no podemos ni respirar por sí solos. El eucalipto no es el mejor aliado. Entonces en esos momentos olvídense del eucalipto y olvídense si conocen el eucasol de ellos. Olvídense de esos dos porque nos puede producir el efecto contrario. Entonces solamente es indicado en momentos de gripas, de rinitis, de sinusitis, de resfriado, de congestión, pero cuando hay un proceso de asma en crisis no lo podemos utilizar. Si soy una persona ya diagnosticada asmática lo puedo utilizar pero solo exceptuando en el momento en que me dé la crisis. Entonces pues eso es lo que les quería contar acerca del aceite esencial. Otra manera de uso pues es en el pebetero o en el difusor que tengan. Lo conectan a la corriente, les ayuda a purificar el ambiente, a tener un ambiente más puro, más cálido, más rico de respirar porque además pues nos permite inhalar un aroma muy agradable. También lo podemos diluir o usar los vehiculares que tenemos en juice, por ejemplo acompañarlo con la crema de tomillo, con una crema o el aceite de la línea aroma blends que ya he hablado acerca de la línea aroma blends en otros en otros vídeos, en otro vídeo. Entonces si quieren aquí pueden ir a verlo y saber cómo podemos utilizar ese aceite esencial con esa línea de aroma blends. Me despido con un fuerte abrazo, no sin antes invitarlos a que compartan el vídeo. Nunca sabemos a quién le podemos estar brindando calidad de vida. compártanlo, déjenos comentarios, suscríbanse al canal, activen aquí la campanita para que YouTube notifique de nuevo contenido y finalmente búsquenos en redes sociales que estamos ahí también súper, súper juiciosos en Facebook y en Instagram como arroba productos suyos Colombia y quien le habló, Karola Archila. Un abrazo, chao, chao. No, no, no.